Es un premio muy significativo por el trabajo que realizamos. Pensamos que lo dicho a cada una de las mujeres que fuimos escogidas en nombre de nuestro trabajo y de nuestra comunidad para este premio es un premio que nos ayuda y nos reafirma la convicción de este trabajo que estamos haciendo que en muchos momentos no es nada fácil y tomando en cuenta lo que ha dicho tanto la primera dama como la secretaria de Estado. Frente al trabajo que hacemos como defensora de derechos humanos en que muchas veces por el mismo trabajo que hacemos y los temas que tratamos pues nos vemos en la situación de no gustarle a muchas personas y esto hasta ciertos puntos pone en peligro nuestra seguridad física y de nuestra familia. De niña fui muy inquieta, pienso que eso, mi mamá dice ella que fui muy rebelde pero yo fui una niña anormal, tal vez rebelde cuando me llamaba la atención y me castigaba pero bueno, sí siempre me inquietó, será porque vengo de una comunidad muy marginada una comunidad muy excluida y mientras estuve viviendo en el Batey que es el lugar donde nací y me crié, pues las mismas condiciones no me inquietaba mucho pero ya cuando empiezo a salir a ver que los niños tenían otras condiciones las personas tenían otras condiciones de vida entonces me dije, bueno, pero algo anda mal, ¿por qué nosotros no? Entonces eso me inquietó mucho y yo diría que a partir de ahí el tema que bueno, después me doy cuenta que es derechos humanos que es derecho a igual oportunidad La mayor reivindicación es que podamos disfrutar de una ciudadanía plena y dentro de las exigencias que hacemos como grupo en República Dominicana es que se respete nuestro derecho a la nacionalidad, no a la patria entonces en ese tema estamos trabajando una por retener la nacionalidad dominicana que en estos momentos se está haciendo, se nos está anulando de manera retroactiva y administrativa y mayor oportunidad para los niños que van naciendo y que nacemos ahí, vivimos ahí toda la vida y no podemos ser extranjeros en la tierra que no ha visto nacer El hecho de que este terremoto haya servido para un reencuentro entre los dos pueblos para abrir esa sensibilidad y ese gran corazón que tiene el pueblo dominicano ha sido una novedad para todo el mundo porque antes del terremoto la verdad es que estaban sucediendo sucesos entre nuestros dos países, entre nuestros dos pueblos tal vez motivados por sectores que siempre han vivido de la mano de obra de los inmigrantes y de sus familias que siempre han suscitado algunos temas que han querido que sea el punto de división entre los dos pueblos pero esta desgracia de alguna manera ha servido para que no solo a nivel de pueblo haya un entendimiento sino que hasta el momento y quisiéramos seguir soñando no despertar de ese sueño entre los dos estados Primero decirte que en nuestras comunidades el Batey está fuera de todos los planes de desarrollo con eso te puedo imaginar cuál es el día a día de una persona en el Batey y en este caso de las mujeres que al igual que en Haití que al igual que en Haití las mujeres en el Batey son como el pilar son las que viven día a día la situación el hombre se va a trabajar fuera de la comunidad y deja a las mujeres ahí con 4, 5, 6 hijos mujeres que no tienen ninguna fuente de trabajo que su única fuente de trabajo es irse a trabajar como doméstica a la capital o quedarse en la comunidad y hacer cualquier trabajo ya sea a nivel de los cañaverales o en otras producciones agrícolas la vida ahí es muy difícil las viviendas siguen siendo barratas sin ninguna condiciones es una vida dura para decir que una vida sin ningún tipo de servicio donde el hacinamiento y las enfermedades están a la orden del día donde por encima de eso la nueva situación de la nueva ley de seguridad social que excluye a la persona que no tiene documentos y una comunidad una población sin documentos no puede accesar al más mínimo de los servicios entonces el día a día de estas comunidades es como nosotros decimos que más que vivir se agoniza yo te diría sin lugar a dudas sin titubear Nerso Mandela